Hola, bienvenido, bienvenido a mi canal una vez más. Qué bueno tenerte por aquí hoy conmigo. Estoy muy contenta, si ya viste el título, el nombre de este video, te vas a dar cuenta que hoy vamos, o ya te diste cuenta, que hoy vamos a limpiar, vamos a ordenar. Entonces, bueno, te tengo un nuevo video motivacional de limpieza, pero hoy me voy a enfocar solamente en el cuarto principal de la casa. Si esta es la primera vez que estás por aquí, o si ya has visto algunos de mis videos, pero no te has suscrito, quiero invitarte a suscribirte a este canal, eso me ayuda montones. Y si al final del video te encantó, te gustó mucho, te voy a invitar a que le des like y me comentes si quieres algún otro video motivacional de limpieza. Bueno, vamos a empezar por tender la cama, que es lo primero que yo hago en mi casa todos los días. Cuando yo tengo la cama tendida, ya como que todo lo demás fluye. Entonces, bueno, pues lo primero que hago es obviamente recoger y acomodar bien, bien la sábana. El día antes de grabar este video, lavé la ropa de cama. No me esperé cuando grabé el video. Pero bueno, yo personalmente prefiero lavar la ropa de cama una vez a la semana. Me encanta que la cama huela bien rico. Y pues lavo la sobre cama, las sábanas, las fundas y además lavo las almohadas una vez al mes. Entonces, la ropa de cama una vez a la semana y las almohadas una vez al mes. Bueno, y no sé si a ustedes les pasa, pero definitivamente una de las labores más frecuentes en la casa es acomodar lo que vamos desordenando. Acuérdense que siempre la clave para una casa bien ordenada y bonita es ordenar o más bien mantener el orden. Y uno de esos lugares que tengo que ordenar a diario son las mesitas de noche porque a mi esposo y a mí nos encanta leer. Entonces, pues las acomodo. Y además los muebles de la casa, pero principalmente los del cuarto, los limpio, les quito el polvo por lo menos unas dos o tres veces a la semana. Ahí ustedes vieron cómo estaba esa mesa de noche y solo habían pasado como dos días sin limpiarlo. Mi esposo y yo tuvimos la idea de tener este ganchito. Cada uno a su lado de la cama tenemos un ganchito de estos y tenemos ahí nuestra bata. Pero además ahí ponemos las mascarillas ahora con esta nueva realidad y también ponemos el bolso que es con el que salimos normalmente. Y bueno, este mueble es un ropero. Obviamente tengo ropa, pero también, no sé si vieron al puro principio, tengo una gaveta exclusivamente para la cobija y la sábana. Y lo mismo, recogemos y mantenemos el orden. Bueno, y este es el baño de nuestro cuarto. Entonces, pues mantengo siempre dentro del mueble del baño las cosas que utilizo para limpiar el baño. Ese es un tip que me ha ayudado un montón a mantener el baño bastante limpio porque todo lo tengo a la mano. Y lo primero que hago es limpiar el espejo que ahorita más adelante les voy a enseñar cuál es el limpiador que utilizo. Y limpio toda la superficie del lavatorio, como pueden ver ahí, hasta las paredes también las limpio. Y actualmente estoy utilizando Mr. Músculo para baños y la verdad es que me encantó. Mientras estoy haciendo todo lo de la casa, les cuento que ahí tenía en el pelo una mascarilla de color porque pues tengo que mantener el color que me gusta tener en el pelo. Entonces, mientras hago todo esto, ya me había bañado, pero aprovecho para tener una mascarilla. A veces me pongo mascarillas hidratantes. En fin, mientras estoy haciendo las cosas de la casa, estoy también cuidando mi pelito. Bueno, y aquí en la ducha tengo que confesarles y compartirles mi alegría de que mi esposo es el que lava los baños. Yo soy muy, muy alérgica y este año hicimos como ese trato entonces él es el que lava a profundidad. Los baños, yo utilizo el jabón Ajax en polvo que me parece que es espectacular, pero bueno, por cuestión de alergia lo hace ahora mi esposo. Pero lo que hago es mantener igual el baño limpio a pesar de que no estoy utilizando ningún químico porque la limpieza profunda pues la hace él. Y como en este día del video estaba aprovechando para hacerme la mascarilla del color, estas alfombras antideslizantes son transparentes entonces imagínense la mascarilla que yo uso es roja bueno, color, sí, rojo entonces se pueden manchar entonces yo lo que hago es que aprovecho para limpiar bastante bien las paredes y el piso del baño para que no se manchen y aprovechando pues obviamente quito me hice todo en el pelo lógicamente es imposible que no hayan residuos de pelo en la tubería entonces pues nada más lo quito y aproveché para lavar las cortinas del baño. Bueno, ya que estoy lavando las cortinas del baño aproveché también para lavar nuestros paños el paño de manos y las alfombras que en realidad están limpias porque nada más pues las usamos para secarnos los pies y voy a aprovechar también para limpiar el piso del baño porque ustedes no saben la clase de reguero que hice entonces lo que hago es que primero le paso este trapo húmedo solo con agua luego en la siguiente pasada utilizo el Mr. Músculo para baños y luego le paso una tercera de pasadita de trapo pero de un trapo totalmente limpio y seco bueno y mientras se lavan las cosas en la lavadora voy a aprovechar para limpiar este mueble este mueble si no lo limpio demasiado seguido les voy a ser muy sincera lo limpio tal vez una vez al mes así a profundidad como lo estoy haciendo en este video esta es una coqueta y pues nos quedó espectacular en el walking closet cabía súper bien pero vean como estaba de sucia este es el limpiador para vidrios que yo utilizo y si son de Costa Rica mi esposo lo compró en el Lagara me parece que es excelente y simplemente lo paso con papel higiénico normalmente ustedes saben que los vidrios se limpian con papel periódico pero me queda perfecto limpiarlo con papel higiénico en un futuro no muy lejano espero terminar el proyecto que tengo de hacer una vanidosa con espejito ya para tener todas mis cositas de maquillarme en otro lado y dejarle este mueble a mi esposo y bueno también como es de estantes utilizo este tipo de cajas o canastas estas las compré en Pequeño Mundo y pues obviamente además de organizarlas voy a aprovechar para limpiarlas bueno y como buena latina en esa caja o en esa lata de galletas danesas obviamente pues tengo mi kit de costura cuéntenme en los comentarios quién más hace eso bueno obviamente como estoy aprovechando para hacer una limpieza un poco más profunda también voy a limpiar cada uno de los estantes esa cosmetiquera la amo la compré hace años en un catálogo y pues igual le paso el trapito como a cualquier otra cosa para quitarle el polvo vean ahí en la esquinita a la derecha arriba que tengo el celular bueno yo mientras hago todas estas cosas en mi casa también me pongo a ver vídeos de youtube de recetas motivaciones de limpieza en fin me encanta ver otros vídeos para aumentar mi productividad y para tener nuevas ideas entonces pues por aquí voy a aprovechar para dejarles una tarjetita arriba a la derecha de mis tips para aumentar la productividad en la casa bueno específicamente a los paños les pongo suavizante para telas y le pongo un ciclo que es enjuagar y centrifugar entonces en el primer ciclo de lavado no lo centrifugo sino hasta que hago este proceso voy a aprovechar para recordarles lo importante que es quitar y botar ese desecho la pelusa de la secadora eso es importantísimo no dejen de hacerlo por favor de verdad que es muy importante y aprovecho también para dejarles aquí arriba a la derecha una tarjetita o en la descripción del vídeo de mi nuevo vídeo de cómo darle mantenimiento y hacer la limpieza de la lavadora que también es bastante importante en el caso de las cortinas del baño yo no las meto en la secadora simplemente las pongo si las centrifugo y después simplemente las pongo en el baño y ahí pues se van a terminar de secar obviamente bueno es importante aclarar que estas cortinas son de tela bueno y les dije que me encanta tener la ropa de la cama bien lavadita bueno lo otro que es delicioso es secarse con un paño recién lavado díganme si no es cierto bueno muy bonito todo muy bonita la casa muy ordenada y limpia pero ahora seguimos nosotras bueno y me encantó dejar esta parte en el video porque es pues mi realidad y ojalá que esto también le sirva a ustedes al final del video les voy a enseñar el resultado como quedó al final el cuarto principal el baño y este mueble que queda en el walk-in closet y también les voy a contar al final del video porque es que decidí dejar dentro del video este espacio en donde les enseño que me estoy maquillando un poquito bueno listo que te pareció este video motivacional de limpieza yo espero que haya sido de muchísima utilidad que te haya inspirado para moverte un poquito más y pues tener el cuarto principal o tu cuarto o el cuarto de los hijos o de quien sea ojalá bien bien bonito y además bien limpio recuerden que donde quiera que estamos nosotros la idea es que tengamos la casa lo más linda y reconfortante posible y para mí el cuarto es como el lugar así más sagrado de la casa y bueno pues yo quiero que tanto mi esposo como yo estemos súper cómodos felices contentos y además guardar y cuidar nuestra salud y por eso pues trato de mantener la casa lo más limpia posible quiero decirte quiero explicarte por qué saqué un ratito del video para arreglarme y maquillarme un poquitito y es que siempre al menos en mi instagram que es donde tengo como chance de compartir todos los días con vos trato de hablar siempre del balance que tenemos que tener en la casa y bueno en realidad en todas las áreas de nuestra vida bueno y justamente en busca de ese balance es que así como tengo la casa bonita procuro estar yo también bonita y sentirme bonita no permitas nunca que ni tu casa ni tus ollas brillen más que vos espero que este video te haya servido un montón comentame si es así y si te gustó mucho y te sirvió te voy a pedir un favor así personal de amigos compartí este video para que otras personas puedan verlo también y para que a otras personas pues les pueda servir y se animen a venir a ver más videos de Rueda en la Casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!